¡Paguen los capitalistas! ¡La crisis con la paga! ¡Los capitalistas! Nos quieren meter por ahora, nos quieren meter por ahora, de que somos nosotros los que con la moderación salarial, somos los que tenemos que salvar. ¿Viene la palabra de la hipoteca? ¿Viene la palabra de la reprimir? ¡No! ¡Nos van por saco! Mientras a los banqueros se les está prestando dinero, se les está financiando con dinero de los trabajadores. Nos están robando a los trabajadores para salvar a los banqueros disimilares. ¡La crisis que la paga! ¡Los capitalistas! ¡La crisis que la paga! ¡Los capitalistas! ¡La crisis que la paga! ¡Los capitalistas! ¡La resulta más la paga! ¡Los capitalistas! ¡Los capitalistas! ¡Force! ¡FORC! ¡Los capitalistas! ¡FORC! ¡14! ¡FORC! La salida general es la salida que tenemos para esta crisis. No vale el pacto social, no vale la concertación, no vale el encuentro con la patronal, con el gobierno y con esas cúpulas de los sindicatos mayoritarios. Cuando se juntan siempre es para que perdamos derechos, para que perdamos salarios. Una de personas que nos quieren convertir en siervos, de esta, o ganamos el pulso y hacemos la revolución a nuestro favor o la revolución se va a decantar en favor de ellos. Y van a ganar y vamos a volver siervos. Y a mí con 43 años no me da la gana, y menos con dos hijos que tengo, no me da la gana. Todos los que no quieran antes, muerta. Y los digo en serio, me van a tener que matar, si pretenden eso. Y los digo en serio, me van a tener que matar, si pretenden eso. Y los digo en serio, me van a tener que matar, si pretenden eso. ¡Sí! Compañero Manu, ¿qué piensas de la crisis? Nada, que la crisis es, que yo pienso que el capitalismo ya no da más de sí. Y lo cambiamos de modelo, no vamos a la mierda. ¿Qué ha aparecido la respuesta que le dices a usted? Pues hombre, debido a las inclinaciones meteorológicas, está bien, está bien, pero bueno, a mí me fastidia un poco que en París se lo torne a forar 2 millones de personas contra esto mismo y de aquí se abuso un poco, pero bueno, hay que seguir luchando. Pues nada, que sigamos peleando, cada uno en nuestro lugar, pero bueno, actuando globalmente con unión y apoyo mutuo y a todos los temas. Bueno, como habéis visto, la nevada ha sido impresionante. Si se podía tener un tiempo peor, yo creo que no es posible, que no sé, que hubiesen caído buenos y de todos. Pero bueno, si nos fijamos en lo que pone la barricada, ¿cómo empieza? Negras tormentas, surjan los aires, nubes escuras, los impiden ver. Pero si eso no paró a los compañeros en el 36, esta crisis que viene, yo no sé si les va a pasar lo del 36, pero viene fuerte. Y si nos hubiese parado una nevada como esta, entonces no quiero decir que no tengo fuerza, que no podemos hacer nada. Hay un niño de compañeros, que no se transmite, que están dispostados. Y yo estoy segura que esta vez ganamos. ¿Un mensaje para los sistemas de que se han avanzado en los sextos? Pues que ánimo, que no nos pare nada, que pues hasta el final, hasta el final, esta vez vamos a ganar. O sea, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Es como he dicho antes a un... a más arriba y a un medio de... Es un curso, es un curso real. Esto es una revolución, pero que podemos ganar o perder. Como la perdamos esta vez, la revolución la han hecho ellos. Vamos a convertirnos en Cielo. Si la ganamos nosotros, pues a lo mejor conseguimos lo que llevamos muchos siglos de Cielo. Que la revolución es de los trabajadores. El capital, lo que haya, es de los trabajadores. Y esta vez creo que se puede ganar. La gente se está cabreando, tiene que cabrearse más, pero se necesita un sitio, un sindicato. Alguien que tire con la gente. Y ese, me parece a mí, que es CGT. Buenas, Teresa. Muchas gracias. Bueno, pues hoy es en Madrid, ayer fue en Valencia, mañana será en cualquier otro lugar de España. La CGT está en la calle, porque no hay otra solución de parálisis contra la crisis que no sea la movilización y la ocupación de la calle. Y el enfrentamiento abierto como clase trabajadora ante la agresión del capitalismo. Bueno, entonces lo que estamos planteando es la gulga general. La gulga general a un corto plazo, un medio plazo como mucho. Para ello intentaremos que el máximo de organizaciones anticapitalistas se junten, tanto sociales como sindicales, ya que la movilización exige de ese encuentro. Y bueno, no podemos seguir soportando que los cuatro millones de parados sigan sin ningún tipo de protección. No podemos seguir soportando que la negociación colectiva se plantee nuevamente en la congelación salarial y se plantee nuevamente en despido libre sin ningún tipo de corta pisa a los capitalistas. Yo creo que ha llegado el momento de que como clase trabajadora nos paremos, nos pongamos de pie y la hagamos frente al capitalismo. Y eso pasa porque la CGT sea consciente de su responsabilidad, de su implicación y su implantación dentro de la clase trabajadora y a partir de ahí convertirlo en un motor dinamizador social que permita que esa base de ese nuevo mundo y futuro mejor que al que aspiramos, seamos capaces de construirlo. Ahora estamos aquí con la compañera Almudena, que es de CGT de enseñanza, de educación infantil, que ahora viene a son de movilizaciones. Bueno, Almudena, lo primero, ¿qué te ha parecido hoy la manicomía? Pues muy bien, la verdad es que ha estado bien, aunque bueno, las incidencias del tiempo han hecho que haya menos gente de la autónoma que la hemos esperado, pero el hecho de salir ya está muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué te ha mostrado el conflicto? ¿Qué hemos estado esta semana? ¿Habéis estado días de huelga? ¿Ha habido grandes movilización? ¿Habéis estado con todo la caída de Alcalá? ¿Cómo está la cosilla ahora? ¿A mí se me muevo? Bueno, pues de momento hemos mandado varias cartas a la consejera de Educación, Lucía Figar, para ver si puede mediar con el conflicto y darnos una solución y por lo menos llamarnos para negociar y nada, el silencio es absoluto. Entonces ahora estamos planeando nuevas movilizaciones a ver qué hacemos con todos los trabajadores, haremos asambleas a ver qué otras acciones se llevan a cabo. ¿Quieres decirle algo a los compañeros y compañeras del CGT que nos están viendo ahora mismo? Pues nada, que tenemos que luchar todos juntos por los servicios públicos, al final es la unión la que hace la fuerza, independientemente de que uno seamos de enseñanza, pues de otros de sanidad y tal, que está la cosa fastidiada y que adelante compañeros que hay que unirse e ir a por todo. Gracias. Estamos aquí con la compañera Paula Cabildo, la que está enseñando a la Secretaría de Madrid y además su nombre es nuestra famada de viñetistas del equipo de Rojo y Negro. Bueno, Paula, ¿qué piensas de la crisis tú? Pues bueno, pienso que es una crisis totalmente artificial que hará sus movimientos de capital totalmente artificiales, que nadie ha visto un muro, pero al final los trabajadores nos están sintiendo estos estudios, que están ante esta recesión y esta bajada del sector de asesorio, cuando no se diga que ha necesito el año. ¿Qué papel para ti les preocupa la CGT? ¿Por qué también se podrán hablar de la CGT? Pues yo creo que sobre todo es la fruta que nos ha gustado en Madrid, que no solamente somos los indicadores, sino que yo he trabajado en un lugar en el país, pues sí, tiene que ser. Y bueno, un poco a nivel de curiosidad, para ver si digamos sobre la exclusiva, ¿has encontrado algún temita hoy para una niñeta? Hoy concretamente no, pero la crisis lamentablemente ha sido muy inspiradora aquí, que es bastante, entre las declaraciones de los unos, de los otros, ocurrencias sobre consumir aquí o allá, pues la verdad es que, sobre todo por la inconsistencia de los políticos, sí se ha contado. Pero no va a ser la niñeta, que preferíamos no tenerla. ¿Y algún mensaje para los compañeros o compañeras, familiares o familiares del hotel? No, porque si es al mitineta.